Aquí estamos preparando el fueguito para una rica sopa que va a preparar mi abuelita. Nada mejor que las sopas que preparan ellas con un rico sabor. Ahí les voy a hacer el videito cuando se estén preparando ya. La sopita, una rica sopa de chorizo con sus ricos vegetales. Aquí tenemos las hamacas, trajimos hamacas. Venimos bien preparados. Y ahí están los ricos cocos. Los invito mi gente a que vengan a disfrutar de este lindo lugar que se llama el Rancho de la Perla. Por acá está lo que es la pila. Aquí usted se baña luego que venga del estero, luego que venga de la playa. Puede venir a bañarse. Así parece. Así parece que lo dice. Gracias.